Muy buenos días, bienvenidos. También hoy tenemos unas banditas que tienen que ver con cómo va cambiando... Sensores de neurociencia. ¿Qué significa eso, Matías? Un poco el paradigma hasta ahora de las organizaciones en donde el producto, o el contenido, o el servicio era lo importante, hoy cambia enfocado en el consumidor, en el cliente. Lo que empieza a suceder, sin embargo, ahora, y esto me parece que sí puede ser una observación para nosotros que nos llama la atención, es que lo que uno ve ahora es un futuro que no está muy lejano. Y hoy quizá hay funciones que por ahí no podemos vivir sin ellas. Yo, por ejemplo, soy muy pro audio y no puedo vivir sin el audio. Mucha gente me odia, lo sé. Pero hace dos años ni existía. El consumidor tiene más poder y también puede generar con emprendimientos y gracias a la inteligencia colectiva y a la financiación colectiva, todo lo que no encuentre en la demanda. Cursionar en nuevas oportunidades de movilidad para generar del tema transporte un sistema integrado. Que como empresa de la vieja economía no seamos una víctima, que al revés, que seamos un actor. La creatividad necesita un momento de descanso. Estar desconectado del bombardeo sensorial al cual estamos sometidos constantemente. Constantemente estoy cambiando hacia donde tengo que ir en función de lo que me pide el usuario. O sea, empezar a mirar, entender la mirada distinta. Julián, ¿cómo imaginas al campo del futuro y a la alimentación del futuro? Mirá, es un hecho el crecimiento de los productos biológicos, es un hecho que la robótica está a la vuelta de la esquina. Si mañana Apple o Google sacan un auto, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a verlo? Estrategia, inteligencia, agilidad es completamente inclusivo y permite a cualquier persona alrededor del mundo competir contra otra persona. Es diferente, es una evolución tal vez. Hoy los médicos están bajo mucha presión porque la cantidad de imágenes y los análisis que se hacen sobre esas imágenes son muy complicados. Nosotros usamos la inteligencia artificial para darles soportes y que con esa inteligencia artificial puedan hacer mejor y más rápido y más cómodo su trabajo. La mejor aplicación de la clonación es multiplicar los vientres de genética de elite. Un poco la recomendación es comer lo más colorido posible y realmente ahí es cierto, están todas las vitaminas, los carotenos, la fibra, son todas sustancias que nos benefician. Cuando se habla de futuro hay una sobra representación de los temas tecnológicos y hay una subrepresentación de temas culturales, vinculares, más humanos. Ellas les ganaron a los ingleses en un mundial en México en el 71, en el Estadio Azteca. Mi mamá estaba de acuerdo y eso era lo bueno porque siempre me acompañó un jugador de acá de Argentina que vivía allá, que se acercó y ya nos prestó una colaboración, ya no estábamos tan solas porque cuando viajamos fuimos solas. Generamos nuevos modelos de negocio para que el cliente participe del mercado de la energía. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos tenés un auto eléctrico, lo cargás durante la noche cuando la tarifa es más baja, lo usás media hora para ir a la oficina y lo dejas enchufado y la red puede tomar energía de ese auto eléctrico. O sea, nosotros ya somos una red social antes que existiera. En sí misma. O sea, en sí mismo. Entonces, o sea, no es una cosa nueva porque ayuda un poco la tecnología justamente a fomentar un poco más las relaciones que ya existen. La tecnología de alguna manera la vemos como una elección que te realiza el usuario y que prefiere ese canal para realizar quizás operaciones. Pueden tener un alto costo para el banco, pero es importante para el usuario y la tiene que hacer rápido y fácil. Una nueva manera de entender el capitalismo y la manera de construcción de valores de las empresas y la integración de las empresas con la sociedad. La idea de la gente que hace. De la gente que hace y que hace con un propósito que va más allá del lucro. Los bots observan y reciben información sobre cómo los humanos nos comunicamos y aprenden sobre eso. No puedo ser un emprendedor si no soy extremadamente optimista acerca del futuro, pero por otro lado no puedo dejar de mirar con un ojo la catástrofe que tenemos encima, digamos, y tratar de trabajar con toda mi energía para que podamos ir en otra dirección. Creo que mejor conclusión no hay. El futuro es hoy y de todos nosotros sin duda depende. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Milena. Gracias. Gracias. Gracias.